Mirá, Karol G con Sebu Ah, no, es Luciano Castro Luciano Castro es el uno ¿Sabés por qué es el uno? Porque tiene un físico Increíble, es full fachero Y no solamente eso También se c*** a Karol G Sino también que tiene un p*** Muy grande, y no solamente es grande Porque vos podés tener un p*** grande y no estético Él tiene un p*** grande y estético ¿Entendés? Es un p*** que decís Que lindo p*** tenés, eh Porque hay gente que tiene un p*** chico y decís Que lindo p***, eh Él tiene un p*** grande y estético Tengo miedo de poner Luciano Castro en Google Porque si pongo Luciano Castro en Google me va a aparecer su pene solamente No voy a reaccionar al p*** De Luciano Castro, porque me bañarían Si no lo haría, pero mirá Mirá como se le marca el bulto, ya desde ahí Te das cuenta que tiene un p*** enorme ¿Entendés? ¿Sabés cuando te das cuenta Cuando un chaval tiene el p*** gigante? Porque se lo ponen para abajo, ¿entendés? El mío es tan así Que no puedo, ¿entendés? O sea, mi p*** va así ¿Entendés? Que este tipo es un nazi ¿Cuánto se lo tiene? A ver 48 Tiene 48 años Está trabado Si coge a Flor Viña La tenés adentro, quieto Este tipo, gente Tiene que ser nuestro modelo a seguir Luciano Castro es nuestro Mark Werker ¿Sabés por qué? Es nuestro Mark Werker Miren esta foto ¿A quién les hace acordar? Ah, a Luciano Castro Es Luciano Castro yankee Este tipo es un nazi, boludo Yo quiero ser como Luciano Mirá lo que quiere Luciano Castro Qué rico, eh No, lo amo, amigo Mirá lo que está Mirá lo que es Luciano Castro A los 50 años Jate de hinchar Yo si fuese Luciano Castro Viviera como él Todas esas p***jas de m*** Que dicen que el físico no importa Mostrarles una foto de Luciano Castro Y vas a ver Cómo de verdad El físico importa Yo te lo voy a hacer Luciano Castro Es como yo quiero llegar a los 50 años Lo voy a seguir No sé por qué no lo sigo Tenemos que invitar a la gente Lo amo Se coge a Flor Viña Es mi ídolo No amo O sea, Luciano Castro Que yo quiero ser Pero nunca lo seré No, te voy a hacer un video con él Sí o sí Para mí es posible Le voy a mandar un mensajito Pero para mí No me da ni cabida Bueno, Luciano ¿Cómo va? Tienes buen pene Y la verdad que me gustaría chuparlo Voy en corto y directo Con mi pene Y la verdad que me encantaría Entrenar un día con vos Ahí, levanté eso Tipo, no le voy a mostrar mi canal Si me lo piden se lo mando Hola, Luciano, ¿cómo va? Bueno, ahí se ve Es lo que le dije Pero no, amigo Luciano Castro es el 1, amigo Yo quiero saber cómo se mantiene Hacia su edad Igual Le voy a dar un pequeño spoiler Para mí Claramente Tómate esto ¿Y por qué lo digo? Porque tiene 48 años Y miren cómo está Nacimos para aguantar Y no lo culpo Para mí No lo culpo ¿Sabes por qué? Yo lo digo siempre Yo Sí o sí Voy a tomar esteroides A partir de los 30 años Tu testosterona empieza a bajar Un 1% más o menos No me acuerdo cuánto No te voy a mentir Te empieza a bajar Cada vez por 100 minutos Tu testosterona A los 40 cada vez más A los 45 cada vez más Y a los 50 más ¿Entendés? ¿Y qué pasa? Si vos no tomás testosterona ¿Qué pasa? Se te cae el pelo Tenés menos fuerza Perdés masa muscular Tenés poco líbido No se te para la pija Acumula más grasa Entre otras cosas Entonces Tomar testosterona Como un tratamiento TRT Siendo De 30 a 35 años Es sano Es sano Por ejemplo La roca Tiene como 50 a 55 años Y claramente Se pincha la colita Y toma testo Pero vos lo vas a culpar Mira como está a los 55 años Chupapija Él no toma testo Para ir a la playa Como hacen algunos de mierda Que toman estano Él ama entrenar Nunca quiere dejar de entrenar De comer bien todo Entonces toma testo Y obviamente debe tomar Otras cositas más Pero testo sí o sí Para verse como él quiere Para entrenar como él quiere Para sentirse como él quiere sentirse Como un pibe de 20 años Yo la verdad Cuando laburé de guardavidas Mi jefe Era un chabón de 55 años Todo trabado Y me decía Bueno yo le dije Se llamaba Gustavo Gustavo vos como mierda haces Para entrenar natación a la mañana Gimnasio a la tarde Y natación a la noche Y encima laburar Porque el chabón era Era el jefe Era el de la pileta Mira Tomi Yo te voy a dar un chote Y voy a contar mi secreto Yo me levanto todos los días Me tomo dos pastillitas de DEA Que DEA es un esteroide Y tres veces por semana Tomo testosterona Si no tomo eso Hoy en día No podría sentirme Como un pibe de 20 Porque yo tengo 55 años Pero me siento como un pibe de 20 Me entreno como un pibe de 20 Me cojo a mi mujer Como un pibe de 20 Todo Entonces yo ahí dije Claro Yo quiero ser como él Tener 55 años Y sentirme como de 20 años No 55 años Que no se me pare la pija Tener poca masa muscular Es corta La tenía claro Gustavo Si se murió de cáncer de prototipo Que Si digo Si digo Ya lo dije siempre Yo voy a tomar esteroides Cuando lo haga El pelotuito que me dice Toma y te dejo de seguir Porque esto que lo otro Me chupa huevo Es mi cuerpo Es mi vida Y es lo que quiero hacer ¿Entendés? Sé que de verdad Me gusta El fitness Y el entrenamiento Entonces Lo dije siempre Yo hago esto Hago videos Hago stream Por hobby Yo entre por hobby Y me voy a ir por hobby Entonces Si me mira menos gente Me chupa huevo Porque yo lo hago Porque a mí me hace bien Y me gusta Y lo quiero hacer ¿Entendés? Yo literalmente lo hago Porque me gusta Si vos tomás Yo tomo Ustedes no tienen que hacer Lo que hace su ídolo Por así decirlo Ustedes tienen que Hacer lo que ustedes Quieren hacer Si no ya fue Tomemos todos La tomamos todos Y fue ¿Esto qué es el tipo? El tipo es el verdadero hombre ¿Entendés que lo ve una vieja? Y se le moja la concha ¿Entendés? Es sexo O sea No es otra palabra que sexo Luciano Castro es sexo Se cogió lo que quiso Vivió como quiso Todo hizo como quiso Yo no me voy a quedar atrás Yo quiero ser Luciano Castro Por favor amor Es lo más valioso que tenemos Acordate de los Oscar de Drago Está bien trabado No tiene piernas Pero amigo ¿Para qué quiere tener dos piernas? Y tiene una enorme En el medio de las piernas Tiene una así gigante ¿Para qué? ¿Para qué? En el medio tiene 50 años ¿Para qué? Yo literalmente A los 35 Dejo de tener piernas Tomo un montón de esteroides Hago solamente 3 superior Y vivo como él Así Así Todo lo que trabajé Desde los 19 Hasta los 35 años Lo voy a disfrutar De los 35 a los 50 Tipo en un yate Con putas En una casa Con putas Todo trabado Me van a ver así Porque lo que no estoy viviendo ahora Porque eso lo podría vivir ahora Entonces cuando yo logre Absolutamente todo Y diga Ya está Lo logré Ahí voy a vivir La vida Que quiero vivir Con todo lo que te lo diré Que van a tomar No llegás Les voy a contar Mi plan de vida ¿Está bien? Porque yo Ahora tengo 23 años Y yo no salgo de mucho Mucha gente me dice Oh Tobio ¿Por qué no salís mucho? ¿Por qué no vivís tu juventud? No la vivo ahora Porque estoy tan enfocado En mis objetivos Tener una libertad financiera En lograr todos mis sueños Todo Que yo voy a vivir Esa vida Que la quisiese vivir A esta edad Cuando yo tenga todo hecho Y la voy a vivir Sin guardarme nada ¿Vendés a los 35 años? Ojalá que antes Ojalá que sea antes Puede ser a los 25 A los 28 Ojalá Pero a los 35 Sí o sí que sí Y ahí Te enamorás Antes de terminar el año Fija el comentario Darío ¿Cuándo me viste enamorado? Darío Esto va para todos ¿Cuándo me vieron enamorado? Boludo O sea ¿Cuándo me vieron enganchado De una mina? Son pelotudos Todo el tiempo me dice ¿Vas a tener novia? ¿Cuándo me viste así? Dale amigo ¿Cuándo? Yo solamente me enamoré Una vez en mi vida Y fue a los 17 años Fue algo totalmente hermoso Que me tocó vivir Pero también algo muy feo Porque tiene sus cosas feas Nunca más me enamoré ¿Quiero tener novia? Sí Pero voy a tener novia A los 55 años De los 19 Hasta los 35 años Quiero hacer plata Quiero hacer plata Le quiero comprar una casa A mi vieja Mar del Plata Un Mercedes Mena A mi viejo De los 35 A los 50 Vivir de joda Un yate con putas Travestis Una mansión Donde haya enanos Pasando cocaína Todo A los 55 Un hijo Por inseminación ¿Sí? Novia No Porque no me la banco Voy a agarrar A una sueca De ojos celestes De 1,90 Dos metros Dos metros La voy a inseminar Ahí Voy a tener un hijo De dos metros Rubio Ojo celeste Todo trabado Y ese va a ser mi hijo Y le voy a poner Hércules Va a ser enorme ¿Y qué le voy a hacer a mi hijo? ¿Qué no le voy a hacer? Lo voy a hacer una bestia Ese es mi plan de vida Gente Se lo acabo de revelar Y si te sale gay Amigo Si mi hijo sale gay Lo voy a querer igual Yo no soy homofóbico Si mi hijo sale travesti Sale travesti Si mi hijo sale heterosexual Sale heterosexual Pero lo único que diría Que mi hijo sea Flaco Mi hijo tiene que estar Todo trabado Un pecho como papá Una espalda como papá Una pierda como papá El pene no Porque el pene es bastante chico Tiene que tener un pene más grande Que el mío Eso sería el mayor orgullo del padre Pero tiene que ser Así Este es un clip Para mi futuro hijo Hércules Soy tu papá A los 93 años Mirá cómo está Tu papá a los 93 años Ultra flaco Espero que vos A los 93 Estés mejor que yo Mirá cómo se demarca acá Esta piel Espero que vos no la tengas Tenés que tener algo mejor Vamos Hércules Te quiero hijo Espero que estés haciendo Lo que te haga feliz Espero que no vayamos de puta Eso sería mi sueño Irme de puta con mi hijo Ahí en un yate De puta Y si tu hijo es negro No Jamás ¿Cómo va a decir eso? Es de infora Soy team sangre Cheque, teto Pero grande Soy team sangre Cheque, teto